¿Cuál es el objetivo del desarrollo de Pepigná? El objetivo del desarrollo de Pepigná es hacer de Pepigná el centro del Triángulo Toloso-Montbolier-Barcelona. En ese momento, los ígamos con Montbolier y Toloso son fáciles, pero en Barcelona son más difíciles porque Barcelona es junto. Y cuando va a ir por coche a Barcelona es una hora de inicio a la frontera de Barcelona y una hora para entrar al centro de Barcelona. Es decir que mañana con el TGV será 45 minutos de este lugar de Pepigná al centro de Barcelona. Será 50 minutos de proximidad con el aeroporto de Barcelona. Y eso es una fuerza del nuestro territorio. Primero al centro de 12 millones de habitantes, pero también a 50 minutos del aeroporto de Barcelona, a 50 minutos del porto de Barcelona. Y será mañana la nuestra posición geopolítica que nos dará la capacidad de crear un enlace de Girona-Figueras-Pepiná. Y este ingenio Girona-Figueras-Pepiná y Narbona también es un millón de habitantes en el centro. Es una pequeña metropología que nos dará al desarrollo de la economía transfrontalera una nueva vitalidad. A Barcelona, TMB, es el que nos mueve.